No se vaya, con alma, vida y corazón, empieza el partido. Y Tigres con el golpe anímico de algunas ausencias de peso, la de última hora de Guido Pizarro que pues ha tenido que ser removido de emergencia de la alineación de Tigres, pero aquí lo están intentando con la llegada por la derecha, Javier Aquino mete el centro, el contacto, ¡Gol! 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 ¡Gol de Tigres! ¡Gol contra el Cel! ¡Tienes el fútbol en tus manos! ¡En la primera llegada! ¡Los primeros segundos! ¡Y ya el equipo de Tigres! Puede suceder y ahora Rayados tiene que encontrar la respuesta, Canales apretado por Gorriarán, ya juega atrás, otra vez Canales, el Español observa el panorama, tiene que jugar atrás, Tigres está metido en su medio campo, haciéndole difícil el camino al cuadro de Rayados para que avance y gane metros. Toma la pelota Luis Romo, desde ahí se van a buscar una salida sobre el medio terreno, el Corcho, el Corcho toma la pelota, gira, busca en el apoyo, el movimiento no prospera, pero Maximeza mantiene el control de la pelota, Canales pute esta pelota dentro del área, viene Romo, Romo, ¡Gol! 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 ¡Ah! ¡Qué cosa tan hermosa! ¡Es el Clásico Regio! ¡Gol con Tencel! ¡Tienes el fútbol en tus manos! ¡Y en pocos minutos de partido! ¡Esto ya se puso uno por uno! ¡Los Rayados! Va con Juan Bruneta que tiene que jugar un poco más atrás. Así están las posiciones con América y su goleada en primer lugar. Los querían directo a cuartos de final y el play-in en este esquema de nuestro sistema de competencia. Con esa pelota pedió hermano, pedió hermano. ¿Qué dice el árbitro? ¿Qué dice el asistente? Sí, sí, a ver, y yo creo que sí los hay, ¿eh? Levanta totalmente la mano izquierda que está ocupando una parte del cuerpo que no es natural y me parece que esto terminará siendo penal y sería... Después de la revisión de campo, la decisión es no penal del número 11. ¡No penal! ¡No penal! ¡Caro! Sí, lo que te comentaba es que la regla ha cambiado y hoy por hoy no le exime al futbolista que toque en una parte y después en la mano. ¿Por qué? Porque hace mucho más grande... En parte por el gran trabajo en la marcación que hace Rayados el press y que ejerce el jugador de tir que tiene la pelota de inmediato, le caen dos, sobre todo cuando cruzan la media canta. Aquí se viene la carrera de Arteaga, conduce el corredor del área, saca el centro, el balón pasa, el contacto quedó defectuoso por parte de Maxi Mesa y no le pudo dar ni dirección, ni potencia, ni nada. En esa pelota pasada al segundo poste, ve usted el trazo de Arteaga y el balón que quedó ahí, pero no le metió, digo, armando el pie como para recuperar energías para el segundo tiempo. Sí, un momento de descanso, de respiro, después del desgaste físico, anímico y de la tensión que se ha sentido en el terreno del juego. Toño, hemos tenido un gran primer tiempo, la verdad, un clásico regio que ha estado a la altura y que teníamos rato que no lo vivíamos. Devuelve el paro Cielo, Cielo está dentro del área, el balón cruzado, gol, 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 Cangula le devuelven en la pared y la toca para que cierre el segundo post en ambos Gorriarán. Y los Tigres vuelven a tomar el marcador. Gol por México, gol por la educación que beneficia con cinco veces. Cae en el área, el público pide penal pero no pasa nada. Ahora Tigres tiene el balón con el Gorriarán que manda largo para André Piel Quiñac. Tiene algo despacio, toca la pelota para Bruneta. Gol de Tigres, otra vez pega Tigres, gol de vestidor. Con Tercer tienes el fútbol en tus manos. Impresionante la contundencia. Tercer es más rápido. Totalmente. Ahí está Sabandija Andrada, dejando con Vegas. Ha sufrido en este clásico. Maxi, ahora con Berterame. Intenta limpiar la zona, filta para... Brandon, 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 le pega a Brandon, fuera. Se la perdió el Superman. La intentó de sexto año de zurda. Levantando ante la salida de Carlos Felipe Rodríguez. Le había puesto un bombón Berterame. Y esta hay que tachársela. Era el segundo para el Monterrey, Caro. Sí, taché para... Para Brandon, es cierto, pero Palomita, para Felipe. Mileno. En corto con el corcho. El corcho hacia el frente, ahí por el centro con Berterame. Berter. Ahora con Jordi. Controla Jordi. Enfrenta Jordi Cortizo. Sigue Jordi. Abre la pelota. Arteaga tiene el segundo. Le pega a... Monterrey. ¡El Monterrey! Todavía lo mejor. Tigres aguanta. Tiene la ventaja en el marcador. Monterrey intenta con el mago Canales. Servicio al área. El remate que alcanzaba a llegar del Toro Guzmán. Después en el segundo intento, Berterame. Y se escapa esa pelota. Saque de meta Aldo Farías. Otro buen intento en balón parado. Y Tigres, la verdad, es que haciendo un pilier en el gol de Arteaga. Tapando, copando las oportunidades. Los espacios rayados. Intenta por izquierda, por derecha, por el centro. Ahí está Jordi Cortizo. Se duerme. Pierde el esférico. Avanza Chuy Garza. Jugada importante para Tigres. Garza filtra para Nico Ibañez. Sale Andrada. Quedó demasiado largo. Tigres estuvo cerca. Una oportunidad más con una pelota. Hacia el frente. Intentaba la conexión con Ibañez. Bien aparece el Toro Guzmán. Ahora es Maxi Mesa. Maxi dejando con Jordi Cortizo. Jordi hacia el frente. Ahí está el Monterrey con Berte. Berte, Berte hace una filta. Le pega a Berte. ¡Felipe Rodríguez! El arquero de Tigres termina salvando el riflazo, el fogonazo de Berterame. Y después el arquero dice que está dolido Javi Rojas. Sí, él dice que alcanza a golpearle el balón en el rostro. Por ello se va el cesto. Sin embargo, César Ramos para el suelo le dice que no es cierto y que se levante. Le metió mucha potencia, Caro, pero le faltó la colocación, ese disparo de Berterame. Sí le rosa, me parece que sí le rosa, porque va con la mano y también... Otro balón, el despeje de Garza. Ahora es Gobea. Intenta aguantar Canales. El balón sigue vivo. Dice César Arturo Ramos que no hay falta, aunque reclama con todo el mago. Ahora es Gobea. Deja con el búfalo Aguirre. El búfalo intenta el individual. Sigue Aguirre. Deja con Canales. Canales para Aguirre. Aguirre saca el centro. La busca Berterame de cabeza antes, Samir. De atrás, Maxi. Balón que va por encima. Y el público en el estadio le pide que al menos ese disparo fuera Marco. Caro Weyge. Sí, sin duda alguna, ¿no? Parecía que llegaba para mucho más. ¿Y qué hace el equipo de Tires? Bueno, hace y le complica la existencia, ¿no? Metiendo tantos hombres arriba, era para otro desenlace, creo yo, por la técnica. Ya para estas alturas del partido, Monterrey contado hacia el frente y expuesto a los contraataques de Tigres. Intenta Monterrey presionando a Carioca. La tiene Jordi Cortizo. Le pega Jordi. ¡Felipe Rodríguez! ¡Parador! ¡Felipe Rodríguez! ¡Una tajada que puede valer el triunfo! ¡Quién extraña a Nahuel! Apuestas deportivas y casino en línea. Van Drada. Se va a Andrada al remate. Monterrey busca el empate. Servicio primer palo. Pero si va a Andrada, ¿por qué no la metes? Para que la busca la Zabandica. Más de 1.96. No hay arquero. Va Chuygarza. Chuygarza le pega. El balón busca el gol, busca el gol, busca el gol. Llega Jordi Cortizo. A salvar el cuarto de Tigres. Muy orgulloso de estas dos instituciones. ¡Qué partidazo nos han regalado! Los últimos segundos. El balón está en el área. La busca el Monterrey. La tiene. ¡Vegas que le pega! El balón que topa en la muralla felina. El Monterrey la vuelve a meter. ¡Servicio para el remote! ¡En la línea! ¡Frenético este clásico! ¡Viene Canales! ¡Ahí está Bigón! ¡Empujones por todos lados! ¡Centro! ¡El remote! ¡Gol! ¡Gol! ¡Llega el empate! ¡Verte, verte, verte, verte! ¡Gol del Monterrey! ¡Con tercer tienes el fútbol en tus manos! ¡Primer gol de Berterave! ¡En qué momento! ¡Para empatar el clásico! ¡Qué partido! ¡Qué juegazo! ¡Esto es el clásico Reggio! ¡De Monterrey! ¡De Nuevo León! ¡Para todo el mundo! Ahora conectando Ortiz. Ya entró a tranquilizarnos. Terminó el partido. Tres por tres. Clásico Reggio Montano. Ciento treinta y cinco. ¡Partidazo! Una tarjeta todavía al final. Tuvimos de todo. Empiezan los empujones. La guerra civil.